Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se desarrollaría un proyecto empresarial, con un trabajo que hiciste con vosotros. Y bueno, pues voy a hacer una especie de idea, de proyecto, más o menos recogiendo todos los pasos que os haya propuesto a vosotros. Vamos a decir que la empresa, por ejemplo, la idea de una de las que más se produjo, Speed Zarpas. Y lo primero que habíamos dicho era que había que hablar del tipo de producto o servicio. Yo digo que Speed Zarpas, vamos a hacer unas zapatillas de atletismo para pruebas de pista y de especialidad velocidad. Vale. Especialidad y velocidad. Este sería el producto que yo voy a intentar comercializar. Luego al final del vídeo ponemos las imágenes de cómo evolucionaron los zapatillas de atletismo. Creo que les había puesto una foto en la primera evaluación para que cuando estábamos con la segunda, cuando estábamos con el tema del marketing. Entonces... Vamos a ver si está encuadrando bien. Sí. Entonces, lo primero que hago es. Entonces, segunda. Estas zapatillas, pues vamos a, digamos, estar relacionadas con una alta relación calidad-precio, que además tengan bastante durabilidad y que estén hechos con productos reciclados. Vale. Y también, pues por ejemplo, con diseños innovadores y colores atractivos. Todo ello intentando que no sean solo guapes y estéticas, sino que a la estética le sumo, por un lado, la ética de productos reciclados que trabajan en el medio ambiente. y también le sumo lo que sería la eficiencia en la construcción. Vale. Entonces... Bueno, pues... Esto sería la presentación. Luego también, en el sistema productivo, pues... Claro. ¿Cómo se os ocurre a vosotros que yo puedo fabricar zapatillas este tipo sin que tenga unos costes muy grandes? A ver. ¿Qué herramienta puedo utilizar? A ver. Pues... ¿No será de tanta calidad o...? No. Sí, con calidad. Pero, ¿qué maquinaria puedo utilizar yo que está al alcance de mi mano? A ver. ¿A qué se me han dado la mano por ahí? No. No. No, porque sería apartar costes, deslocalización, que sería otra alternativa. Pero, ¿cómo puedo yo fabricar algo al ritmo que yo quiero? ¿Vale? Y... bajo... casi... pues... todos los gustos y necesidades del cliente que me les va a comprar? Pues... hacer... que me hagan pedidos efectivamente y yo trabajándose medio del sordo. ¿Y con qué herramienta los trabajo? Eh... puedo montar algo pequeño... ¿Y con... y qué instrumento? Lo que pasa es que no os deis cuenta, porque además son últimamente muy utilizadas para muchas cosas. Incluso para alimentación, costura... no... sistema... de producción... por un lado, con diseños... por ejemplo, imaginaos que... voy a coger aquí esto, para que se vea bien... utilizo... un programa de diseño... como puede ser este... ¿Vale? Y... después... algo... que... sería... con... equipos... y sistemas... informáticos... y con qué? Con... impresoras... 3D... ¿No? Sí... Vale... Pues... yo... compro una impresora 3D... y fabrico... las zapatillas... a la cara... según las necesidades de cada persona... según los colores que gusten... La impresora 3D... no sé... la hará... pero no se la salpa bien... Claro... Sí, claro... porque tú metes el diseño... tú metes el diseño... que yo puse aquí en la foto... y la... y la... impresora 3D... te hace la zapatilla... Eso... pero... después tú la tienes que diseñar... Claro... tú haces primero el diseño... por eso... el trabajo que tú hiciste... precisamente... el tema del diseño... Claro... Entonces... yo tengo primero un programa de diseño... como el que os puse aquí... y luego... hago... estas zapatillas... en... en la impresora 3D... con los materiales... hechos con productor reciclados... ¿Vale? Ya... damos cuenta... que están haciendo... figuras de chocolate... figuras de caramelo... figuras de... están haciendo también... eh... ortopedias... para caderas... para cintú... para rodillas... para un montón de cosas... luego... este es impresora 3D... sale... este sería el primer paso... segundo paso... antes de borrar... pues sería... eh... segmentos... para los que... ataje... acordaros... que se puede utilizar tranquilamente... la palabra... atac... atacar... ¿no? voy a poner... eh... en azul... todos los segmentos... que yo puedo... vislumbrar... o que puedo ver... y luego... en rojo... si tengo un rojo... sí... el que yo voy a... atacar... entonces... en el calzado... ¿qué tipos de calzado puedo encontrar? pues... un segmento... el segmento... de Sisu 1... puede ser... calzado... de... podemos ver... de bonito... ¿no? eh... como se decía... cuando se iba a la mili... la ropa de bonito... era el uniforme... eh... oficial... o sea... los zapatos... con los que sales... por la calle... habitualmente... vamos a ver... luego... el S... un segmento de Sisu 2... puede ser... el calzado... de... paseo... o... de descalzo... ¿no? y aquí... podemos meter también... las zapatillas... de andar por casa... de las que tenemos... dos zapatillas... por casa... y luego... hay un segmento... S3... que... aquí es... que va a romper... vamos a hacer... muy libre... que sería... calzado deportivo... y dentro del... el calzado deportivo... puede hacer... una serie... de subsegmentos... por ejemplo... S... sub... un... tres... A... que sería... por ejemplo... de fútbol... S... sub... tres... B... pues por ejemplo... baloncesto... S... sub... tres... C... por ejemplo... tenis... pum 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 pum... y yo llevo... a uno... que es... que es... el... S... por ejemplo... tres... Z... que es... atletismo... pero luego... dentro del atletismo... puedo... hacer otra... clasificación... según la especialidad atlética... y yo digo... por ejemplo... hay... fondo... dentro del fondo... puede ser... pista... o... puede ser... cross... o... puede ser... asfalto... luego... puede ser... saldos... y... la última... puede ser... velocidad... entonces... fijaros... que... yo... todos estos segmentos... vale... pero... ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿voy a utilizar... una diversificada? no... porque si usas una diversificada... sería... iba a dar... un... mi empresa... Speed Tarpas... iba a dar... calzado bonde bonito... eh... calzado de paseo... eh... calzado deportivo... para todos los deportes... y sería una locura... porque iba a ser carísimo... segunda opción... ¿podría ser una... no diferenciada? pues sería... hacer... unos tipos de... zapatos... o de... zapatillas... o que fuese... para todo... y eso va a ser... imposible... porque ya... el que juega al fútbol... tiene unos botes... que son distintos... por ejemplo... de los que... alguien que salta altura... o alguien que juega al tenis... o alguien que hace escalada... ¿vale? entonces... ¿qué estrategia voy a decir? pues voy a elegir una estrategia... concentrada... en... las pruebas de... ¿de acuerdo? entonces... ¿cómo me posiciono? pues posicionarme con todo esto... que tenía aquí puesto... diciendo... que tiene una alta... la totalidad precio... la durabilidad... claro... no todo el mundo puede pagar... zapatillas de... de atletismo... de 200 o 300 euros... que les hay... y más cares... eh... y que te duren poco... sino que tenga... mucha durabilidad... que también... tengan productos reciclados... o sea... que no dañen el medio ambiente... que cuanto se me estropeen... yo les venda... y... puedan hacer otras zapatillas con ellos... los diseños... a la carta... innovadores a la carta... y casi por gusto... los colores lo mismo... puedo hacer... colores para los equipos... o puedo hacer colores... de alguien que llega y diga... oye... quiero unas zapatillas... de esta manera... como hay empresas... en que se digan a hacer... pues por ejemplo... ropa deportiva... bien para equipos... o bien porque tú vienes... y pides una camiseta... o un body... o lo que sea... a tu gusto... ¿no? Luego... la estética... la ética... y la eficiencia... que importa... sistema de producción... entonces... esto lleva a... a hacer creer... a nuestros clientes... y hacer ver a nuestros clientes... que hacemos productos... muy personalizados... y... según sus gustos... y necesidades... ojo... si soy tan exigente... con lo que... intento ofrecer... luego... si engaño a la gente... pues evidentemente... no me... exactamente... no me van a comprar más... imaginaos... que las zapatillas... a la tercera carrera... ¿qué hacen? rompen... se desintegren... pues evidentemente... aparte de que me van a llegar... y me van a... a... a poner una hoja de reclamaciones... pues a lo mejor... hasta me meten una palita... por haber cobrado yo mucho... y haber engañado... ¿no? pues sencillamente... no voy a... no voy a vender más... entonces... esto sería... aspectos importantes... y luego... por ejemplo... y ahora... el tema de... dónde nos cobríamos... y tal... pues... sería algo... casi secundario... porque yo puedo tener... una cochera en casa... y... hacer esa paciencia allí... no tengo que darme de alta... como autónomo... y demás... pero bueno... podrémoslo... en... el siguiente tema... y luego... la cosa que es importante... sobre todo hoy en día... sobre el tema... de los costes de producción... y demás... pues sería... determinar... que a vosotros... no... eso... pero sería algo... que toda empresa... debe hacer... que sería... el tercer punto... calcular... los precios... de venta... etc... entonces... esto... como lo calculo... acordaros... que llegó... la fórmula... aquella... de que... el beneficio igual... al interés total... menos coste total... ¿vale? ¿yo qué datos tengo aquí? pues... el beneficio... apagaros... que para empezar a ganar... el beneficio... igual a cero... ¿no? ¿qué datos tengo yo aquí? pues... yo te leo... por un lado... de los costes totales... sé... cuáles son... los costes fijos... en los costes fijos... ¿qué tengo que meter... en los costes fijos? pues... tengo que meter... el valor de la... impresora 3D... ¿vale? eh... por ahí... por ahí... los que están sin internet... mirad a ver... cuánto puede costar... una impresora 3D... entonces... aquí sería... el coste de la impresora... vamos... 5.000... 7.000... 4.200... a ver... vamos a poner... 5.000 pavos... sí... el coste de la impresora... es... 5.000... es 5.000... es 5.000... es 5.000... es 5.000... es 5.000... es 5.000... después... ¿qué más costes fijos hay? bueno... pues... los costes... de... la... energía... por ejemplo... la... electricidad... más... la recta del local... si no hay en mí... más... otros costes... vamos a poner... que al mes... o que al año... vamos a poner al año... por ejemplo... por ejemplo... pues... otros 5.000... euros... por poner la cantidad... ¿qué más... eh... costes fijos puedo tener? vamos a dejarlo ahí... en los costes fijos... ¿qué otra cosa tenemos? los costes variables... los costes variables... acordaros... que por una parte... tenía que alcanzar... el precio de compra... y por el otro... las cantidades... que iba a comprar... ¿vale? el precio de compra... ¿a qué se refiere? pues... a... ¿lo que vale qué? lo que vale... los... eh... el... pues por ejemplo... vamos a llamar... el engrudo... que yo voy a utilizar... para hacer la zapatilla... cada zapatilla... yo por ejemplo... digo que el precio de compra... son... pues... 40 euros... por... zapatilla... ¿vale? y aquí... esto... evidentemente... tengo... y la Q... una de las Qs... que tengo que calcular... entonces... ¿qué otra parte tengo? pues tengo los ingresos... totales... en ingresos totales... bueno pues... aquí hay una pequeña pega... la Q... porque... el total va a ser siempre... el precio... de venta... por cantidad... la Q va a ser... esta misma... ¿vale? ¿no? entonces... ¿yo qué tengo que hacer? ¿qué ver? tengo que ver... por un lado... ¿qué precio de venta? quiero poner a las zapatillas... ¿vale? y a partir del precio de venta... que pongan las zapatillas... queriendo más o menos... saber lo que quiero ganar... por cada unidad... ya voy a saber... las unidades... que voy a vender... porque necesito vender... en un año... ¿vale? porque voy a suponer... que quiero amortizar... todo esto... ¿vale? entonces... ¿qué hago? digo... pues... voy a poner un precio de venta... ¿qué precio de venta? por ejemplo... queréis poner... a ver... 60 euros... pues ponemos un precio de venta... de... 60 euros... es un precio normal... que se puede... vale... sí... porque hay zapatillas... 300 euros... pero vamos a ser... asequibles... ¿vale? un precio bastante asequible... entonces... yo que tengo que hacer... pues voy a hacer lo siguiente... ¿cuántas zapatillas... tengo que vender... en un año... en este año... para... empezar a ganar dinero... y amortizar... el coste de la impresora... y los costes... estos que tenemos aquí... bueno... pues... ¿qué sería? o sea... 0... voy a poner la calculación... de beneficio... que es igual... al precio total... menos coste total... ¿vale? o sea... el beneficio... va a ser igual... al precio de venta... por la cantidad... menos... los costes fijos... más... el precio de compra... por la cantidad... y aquí tenemos... lo todo... ¿vale? entonces... ¿yo qué hago? 0... y yo lo que... lo que... o sea... un brand de rentabilidad... quiero saber... cuántos tengo que vender... para empezar a ganar... igual a qué... precio de venta... 60... por Q... menos... costes fijos... que vamos a suponer... que son 10.000 euros... menos... más... precio de compra... cuánto era... por... 40... por... ¿vale? ¿no? entonces... ¿cuál sería la cantidad? pues la cantidad sería... la cuasterista... en un lugar... sería... acordaros... que eran... 10.000... los costes fijos... partido de... 60... menos... 40... lo que nos dice... yo tendría que vender... un número de cantidades de... que... serían... 1.000... entre... 2... que sería... un total de... 500 zapatillas... si no me equivoqué... al... año... o sea... pares de zapatillas... ¿eh? exacto... yo tendría que vender... 500 pares de zapatillas... al año... para empezar a ganar... pues... ya... y para empezar... cuesta mucho... porque... claro... o sea... tienes que dar a conocer... porque aquí habría que poner también... costes de... de... de publicidad... y demás... ¿no? pero... otra opción sería... bueno... pues... eh... sería... 10.000 entre... 200... eh... 500... ¿no? entonces... ¿qué otra opción puedo hacer? pues digo... ostras... voy a rezar mucho... porque a lo mejor... 500 de zapatillas... el primer año... son muchas... entonces puedo decir... bajo un poquitín... la calidad de... de los materiales... en vez de ser a 40... a 30... pero ojo... a lo mejor... fallo... alguna de las cosas... que había previsto al principio... o la segunda opción... que en vez de poner 60 euros... súboles un poco más... pues por ejemplo... a 70... 80 euros... con lo que... en vez de vender 500... tengo que vender menos... pero... hay amigos... ¿qué pasa? que a lo mejor... si subo ese margen de 20 euros... ya no puede hacer todo el mundo... a estas zapatillas... luego... esto y es... esta... eh... lucha idealéctica... entre... el coste... la rentabilidad... la calidad... y claro... en situaciones en las que... por ejemplo... la economía va bien... la gente trabaja... y tal... no había problema... pero en situaciones como la que tenemos ahora... con un paro tan grande... y con una situación de precio tan mal... entonces... está mal... pues a lo mejor... y inviable... entonces cuando tengo que decir... pues todo esto que hice... que era lo que os decía... cuando me preguntabais... profe... si el proyecto me sale... que no llegue viable... está mal... no... estaría bien... pero... lo que tienes que decir... aparte de la iniciativa... por otro momento... en el cual... las expectativas de negocio... sean mejores... vale... alguna duda... alguna... duda... bueno... pues entonces este vídeo... tenéis que verlo... para el lunes... y que la que grabo hago... y que la primera nota... de la tercera evaluación... que hagáis un esquema... de... del vídeo de este... ¿vale? este es un problema... que hacemos un trabajo así... no... un esquema... un esquema de este... vale...